y qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal un videíto rico lino y sabroso bueno mente que tenemos para hoy hoy te voy a estar enseñando cómo conseguir la segunda fase si no sabes de qué estoy hablando es pasar de esto a esto bueno papá hoy te voy a enseñar cómo hacer eso si eres hueco si eres colo ya después voy a ver cómo hago para la persona que aún no saben cómo conseguir banca y si tienes alguna duda o cualquier cosa puede dejarlo en los comentarios porque siempre estoy reponiendo los comentarios pero antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu perro like y si quieres me puedes seguir en tinto que ya tenemos una plataforma ya saben próximamente vamos a estar haciendo directo en tinto pero tenemos que llegar a los mil suscriptores así que si me puedes apoyar simplemente dándolo al botón de seguir pues se le agradece papá sin más preámbulo comencemos con este vídeo bueno gente una vez aquí en cuerpo mundo te voy a decir primeramente los requisitos que necesitas para conseguir la segunda ya que mucha gente no le explica bien entonces como le metemos entonces lo primero que vas a necesitar ese level 85 si tienes que ser level 85 para poder conseguir la segunda y dirás porque ya te explico bueno una vez sea level 85 vas a hacer ciertas misiones que te voy a seguir te voy a decir a continuación bueno estas misiones son literalmente cosas que haces diario para formar si ya eres level 85 y no lo sabía pues lo vas a saber simplemente es a juntar como 400 puntos o 450 no no sé exactamente pero 400 y pico pero es fácil conseguir porque las misiones que te voy a enseñar te dan de 75 literalmente media hora formando ya tienes lo que vendría siendo los puntos requeridos para la segunda si necesitas unos puntos y eso se consigue literalmente haciendo misiones bueno una vez ya era el level 75 y ya sabes esto bueno vamos a enseñarte la primera misión la primera misión que todo el mundo se sabe es agarrar esta vaina y venense aquí donde estaba este circulito entonces le vas a dar por aquí y vas a hablar con este tipo de aquí hola ya lo hemos hablado mucho vídeo mira lo que tienes que hacer te lo muestro yo no voy a ir porque me da pereza bueno le vas a decir que está buscando un trabajo pumba luego de eso con la misión que más te convenga la que yo recomiendo es la número de es la más rápida y la más fácil de hacer si ya eres un poco pro player por así decirlo puedes hacer esa o rango ese pero si en el nivel 85 te recomiendo la de porque se hace bastante rápido y sencillo otra cosa que puedes hacer es hacer las invasiones que sería esto o hacer las storm cuáles son las storm son los diferentes eventos que aparecen en lo que vendría siendo en hueco mundo si no sabes cómo unirte a un servidor que ya algún storm simplemente le vas a dar aquí arriba que es donde están los servidores y cada cosita que aparece morado es un evento sólo te unes y mata los npcs y por eso te dan lo que vendría siendo los puntos sólo hazlo hasta que pueda luego también señal dónde tiene que ir para conseguir la segunda pero déjame decirte otra cosa más bueno una vez mates lo que vendría siendo la misión de aquí la hagas varias veces te hagas storm creo que hay un npc que te dice cuánto punto hay pero no sé exactamente cuál es así que solamente falme y ustedes van probando si le deja ir donde yo le voy a enseñar bueno una vez ya vamos a decir que en teoría ya tiene los 400 puntos le voy a enseñar mi segunda no vamos a enseñarle la segunda que yo tengo que la conseguí a base de sudor papá bueno a continuación le voy a estar mostrando el vídeo que es que está ahí no hay un normalito yo estaba haciendo la segunda que es matar simplemente hablar con un npc que es ese el del tipo ese luego de eso tienes que pues bueno matarlo y matar varios enemigos y al final rematarlo consejo si eres level muy bajo o sea las stats la tiene baja súbete lo más que tú puedas vida porque quita muchísimo actualmente estas son mis estás y para la persona que quieren tener toda fuerza para en el vídeo y de ley de una vez a tener la catoria esto para que tenga las mismas estas y dirán porque tiene tantas estas en fuerza bueno ya van a ver miren esto esto es un simple el color no le damos ahí bueno esto es un simple mejor la gente dios no se quiere dejar no se quiere dejar bueno mira ya está muerto literalmente mantequilla papá bueno ahora dirán cómo llego a la zona de porque tengo los 400 puntos fácil lo que van a hacer ahora es simplemente 20 de esta esa cosa ya tienen que ir donde queda como un abismo que separa como dos lugares yo lo voy a enseñar ahora bueno vamos a intentar a ver si no me pierdo creo que es literalmente por aquí mira es fácil esta tiene son dos no verdad pero es la que queda a mano izquierda vamos a darle normalito por ahí vamos a ver si no lo ponemos pero en teoría debería ser por esa zona por esta zona de aquí atrás yo voy a ir por aquí porque no quiero que estos nfc es en medio no efectivamente gente es por aquí atrás mire simplemente fíjense es donde queda el castillo este normalito bueno lo que van a hacer es venirse por aquí atrás normal aquí hay como una una zanjada no bueno aquí vienen y se tiran para abajo vamos a ver le damos ahí vienen por aquí por toda esa zona dirán loco pero dónde estás yendo bueno lo que vamos a hacer es ir a lo que vendría siendo el mundo como el mundo de los bosques algo así o el bosque gigante le dicen pero no sé realmente cómo se llama es algo así si no me lo corrí bueno para de que ahí hay un npc que no quiero que me dé obviamente bueno le van a dar todo derecho siempre si dicen loco no no llego bueno tendrá que ponerte flash step bueno le dan ahí y al final van a llegar aquí pumba a eso negro bueno gente una vez aquí se ve todo oscuro pero aquí habitan los menos pero lo hay hay que tener cuidado porque a todo el rato vienen a atacar no se va a activar esto y van a ir donde está la misma flecha que hay en hueco mundo van a ir por aquí que es en esta cueva en esta cueva van a tener que tratar de pasar por aquí si no pueden pasar es porque no tienen los puntos requeridos a mí me dejó pasar de una vez bueno yo no puedo entrar porque dice que ya yo lo tengo saben así que no puedo no puedo volver a entrar ya porque ya yo tengo la transformación que se la voy a enseñar más adelante bueno gente miren cuando si no lo dejan pasar como a mí pero ya es porque yo la tengo si ustedes de por si ustedes no la tienen y no lo dejan pasar es simplemente porque le falta puntos simplemente sigan haciendo misiones de chilling subiendo el nivel suban en las stats a vida se lo recomiendo mínimo 190 con 190 y ustedes ahora hacen mucha fuerza para que maten a la empresa rápido porque hay en el pc con transformación y todo eso miren los ítems que he conseguido refacer y todo eso bueno vamos a volver a hueco mundo bueno gente encontré este tipo así que vamos a darle no pava para ver si podemos hacer la vainilla que es recolectar los puntillos papá le damos ahí pumba normalito para arriba ya saben el combito básico que uno siempre se sabe el combito de mango bueno le damos ahí le damos de nuevo simplemente para poder matarlo rápido simplemente den un m1 antes de que llegue para poder hacerlo rápido pero normal yo me lo solo veo así rápido mire cuánto le bajo 34 por m1 si quieren bajar esto simplemente tienen que subirse daño a esta vaina no quedamos ahí para terminar pumba pumba le rompemos esto listo para sube bastante nivel recomendadísimo bueno toca la transformación gente vamos a ver le damos a la g la bro mira que flow tenemos papá un flow 2.5 este es el flow de la vaina miren cómo se ve no me dura casi nada porque lo tengo que entrenar miren pero se ve bastante fachero sí o no dirán loco como entreno esa vaina le van a ganar a la n y van a dar a meditar a meditar bueno gente una vez aquí van a hablar con este npc que vendría siendo el tipo no le van a dar miren si quieren subir si quieren hacer como un test no de fuerza tiene que darle la del medio para poder darle las habilidades cubranse porque este tipo miren toda la vida que me quita y ya vieron que yo tengo bastante me cubro porque va a tirar la habilidad esa como que se llama pan 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 lo subimos a mitad de vida este tipo se va a poner la transformación que yo tengo y quita demasiada vida no lo he podido matar desde que comencé no porque literalmente es un monstruo o sea él tiene todas las habilidades que yo tengo él tiene todas las habilidades que yo tengo dirán loco pero es bastante fácil de matar que es fácil cuando no tiene la transformación normal nosotros no podemos convertir no hay problema con eso tengan cuidado para que no me pase no se queda mucho parado porque ese tipo tiene un counter durísimo y vamos a ver si podemos bajar en la mitad de la vida antes de que nos maten por eso no digo que quita demasiada vida ya me mató épico papá para el suelo buena gente una vez de que lo mates la primera vez te va a durar más la barra de vida y lo vas matando así sucesivamente y va a llegar un tiempo de que te va a durar casi como bueno como que tuvieras esta transformación así que bueno gente eso era todo lo que les quería enseñar si te has servido este vídeo recuerda no olvides seguirme en tiktok que voy a estar subiendo shorts ahí de diferentes juegos de roblox y vamos a ver si llegamos a los mil seguidores para poder hacer nuestro primer stream en tiktok papá y suscríbete al canal bueno eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima ya que ya saben muchachos una vaina rico lina